Voy a hacer la exposición en español, pero he hecho un pequeño borrador en francés con las ideas principales. Voy a hacer un pequeño resumen en francés con las ideas principales para ustedes y, al final de la exposición, voy a hacer la distribución con ustedes. Mi tema aquí es la crisis de la ciudadanía laboral en Europa y mi idea fundamentalmente es, ya en la presentación se establecía un poco la idea de los efectos de la estructura, los efectos de esta forma de transformación de la ciudadanía a partir fundamentalmente de una cierta deconstrucción de la ciudadanía social y de las ciudadanías que estaban basadas fundamentalmente en los derechos sociales y los derechos que venían y que se producían desde el mundo del trabajo. La primera idea que quería comentar con todas vosotras y con todos vosotros era esta idea de que la crisis financiera actual y sus políticas de oferta han impactado especialmente la propia idea de ciudadanía. De tal manera que sí hay siempre un cierto politicismo en el debate de la idea de ciudadanía y, por ende, y ayer ya estuvimos trabajando sobre la idea de una democratización desde un punto de vista casi siempre de representación política como libertades negativas en el sentido de Isaiah Berlin, a mí me gustaría también defender una idea de que la ciudadanía, la ciudadanía prácticamente sin apellidos, también está construida por un conjunto de derechos sociales y de derechos de distribución que, bueno, no son en ningún caso un elemento externo o una excrecencia de esta ciudadanía como en buena medida cierto pensamiento liberal y neoliberal ha presentado, sino que son parte de la propia idea de ciudadanía, de su evolución y de su transformación. Por lo tanto, creo que cuando hemos estado asistiendo en los últimos años, tanto en el ciclo neoliberal fundamental como en la crisis, hemos estado asistiendo a esta limitación de los derechos sociales y sobre todo de la transformación de las garantías laborales, hemos estado también perdiendo elementos esenciales de la ciudadanía y es un elemento que además se ha dado en toda Europa, en España de manera específica, aunque con una ciudadanía tardía y construida de manera fragmentaria, sin embargo, bueno, pues también el proceso ha sido muy parecido. Me interesaría sobre todo empezar por una idea que en estos últimos momentos estamos trabajando mucho en el equipo de trabajo que tenemos en la autónoma, que es el tema de la managerialización del Estado. El Estado que era fundamentalmente una referencia desmercantilizadora en el ciclo socialdemócrata o en el ciclo, nuestros compañeros franceses siempre han hablado de los 30 años gloriosos y nosotros hemos adoptado la posición de los 30 años casi como si lo hubiéramos tenido nosotros. Entonces, esa idea de los 30 años gloriosos, pero esa idea de la socialdemocratización material o incluso de la democracia social material nos había llevado siempre a una idea de un cierto Estado desmercantilizador en los derechos, un Estado desmercantilizador que generaba precisamente políticas públicas en las que se daba una cierta garantía a los ciudadanos de recibir un cierto paquete de bienes públicos como parte de su propio elemento de constitución ciudadana. La idea de las libertades positivas, esta idea de las libertades positivas que ahora en los últimos años han pasado a ser ya poco defendidas porque están teñidas de colectivismo frente a la idea mucho más elegante de las libertades negativas en el sentido tradicional de Isaiar Berling. Estas libertades colectivas en buena medida se habían materializado en esta idea de la materialización en un Estado que era capaz de asociar ciudadanía con el suministro de una serie de bienes públicos, de bienes que al fin y al cabo rompían la idea del riesgo y rompían la idea del azar en la propia reproducción y en la propia vida social de las personas. Esa idea de que había una cierta sociedad de la seguridad a partir de lo que un amigo también francés que murió hace un tiempo que se llamaba Robert Castell que ha sido quizás mi mayor referencia siempre en la relación con Francia y tal, pues llamaba una cierta forma de propiedad social y esa propiedad social que había supuesto ese reparto y esa distribución en forma de ciudadanía. Bueno, pues en ese sentido lo que hemos encontrado ha sido un auténtico reflujo managerialista de este tipo de ciudadanía, una situación en la que si nosotros utilizamos la clásica versión de T. Marshall sobre los elementos de evolución de la ciudadanía, desde una ciudadanía cívica, económica, ligada al patrimonio, a la propiedad censitaria, etc., y pasamos a la ciudadanía política de libertades negativas, etc., hasta llegar a la ciudadanía social, que para mí, y eso es una de las tesis de mi investigación histórica, esa ciudadanía social ha estado prácticamente relacionada siempre con las titularidades laborales, de tal manera que el ciudadano social era prácticamente idéntico al trabajador, y el trabajador era un titular, era la fórmula prácticamente durquemiana, de esa solidaridad se recibía por una fórmula de participar en la división orgánica del trabajo, y esa división orgánica del trabajo, por lo tanto, garantizaba un derecho a la distribución. Derecho a la distribución que, de luego, iba de forma vicaria, desde el centro hacia la periferia, pues derivando en otros derechos secundarios, de tal manera que el breadwinner, el cabeza de familia, etc., etc., que era el trabajador asalariado y tal, iba difiriendo derechos de ciudadanía hacia sus familias, hacia los jóvenes, etc., de tal manera que estas ciudadanías vicarias estaban relacionadas casi siempre con una ciudadanía laboral, hasta llegar a un punto donde ya incluso en estas fórmulas vamos a llamar de tipo prácticamente asistencialista final, hasta incluso se podía ver una especie de ciudadanía residual hecha fundamentalmente con lo que podríamos llamar los que estaban asistencializados. Bien, esto ha cambiado mucho y mi ponencia a lo que trata es precisamente de ver cómo ha cambiado. Y ha cambiado fundamentalmente en la introducción de toda una serie de nuevos conceptos en el registro público y en los procesos públicos, entrando por la propia idea de convertir el Estado en un Estado prácticamente emprendedor, del welfare state, podríamos hablar al paso hacia un welfare state, un Estado de, vamos a llamar, de rendimiento, este Estado de rendimiento que significa fundamentalmente que todas sus justificaciones y sus legitimaciones ya no vienen por la capacidad de generar un servicio público, sino por la capacidad de activar o de darle energía a la propia economía y al propio mercado. Si gran parte del Estado ha funcionado y funcionaba como un Estado desmercantilizador, la vieja idea, por ejemplo, de Klaus-Soffe, del Estado del Bienestar, como fundamentalmente un Estado desmercantilizador, que además los nuevos movimientos sociales funcionaban precisamente en ese espacio de desmercantilización cada vez mayor, es decir, cuando se pedían las, digamos, en la edad de oro de los nuevos movimientos sociales, cuando se hacían reivindicaciones, lo que se pedía era una amplitud y una ampliación de la esfera pública, de los servicios sociales para quedarse con servicios y sobre todo otorgar a nuevos sujetos servicios que tradicionalmente no habían tenido, servicios que eran externos a lo que podríamos llamar el mundo de la distribución tradicional. Hasta en el último ciclo, que iría entre los años 60-70, antes de la crisis clásica del petróleo, el gran elemento distributivo era llegar incluso a capas de la población y a estilos de vida que no habían sido los elementos distributivos clásicos en los movimientos laborales tradicionales, que tanto nos enseñó el propio Alain Touraine, etc. En ese sentido, esto es todo un nuevo arsenal y lo han estudiado mucho todos los amigos y compañeros de esta escuela que así, tanto nórdica como anglosajona, que se han llamado, según un término muy a la moda, los critical management studies, uno de sus trabajos fundamentales ha sido precisamente ver cómo todo el discurso empresarial ha entrado en el mundo estatal y sus elementos de legitimación básicos, los elementos de lo que podríamos llamar de rendimiento, se han concentrado también en lo que podríamos denominar su propia eficacia y su propia gestión. Pero la paradoja que yo recojo aquí es la paradoja que la gestión del Estado es prácticamente en los últimos años defender y activar el propio mercado, de tal manera que tenemos una situación fuertemente paradójica de Estado que en su propia actividad, incluso utilizando recursos públicos, se dedica a activar y se dedica a levantar las posibilidades del propio mercado. Esto ha dado general a un nuevo vocabulario que todos conocéis muy bien, el tema de la gobernanza, todos los tipos de nuevas gobernanzas en las que casi siempre la idea pasa también por la idea de la desburocratización. Desde la escuela de Niskanen y toda la escuela económica y la teoría económica de la burocracia se da por hecho que, y desde la public choice, se da por hecho que hay una ineficiencia estatal básica, una falta de garantía de gestión del Estado de los servicios y desde luego su ineficiencia es fundamental, es una ineficiencia casi radical, por un tema que es el tema de que no hay función de beneficios, no hay ninguna función de utilidad declarada para los burócratas, los burócratas simplemente tratan de seguir siendo burócratas, no tienen ningún otro objetivo y su único objetivo entonces es hacer crecer las burocracias. Esta idea típica de la escuela del public choice, de la escuela de la teoría económica de la burocracia, pasa precisamente por esta vía managerial de los estados gerenciales a partir de los años 80 y 90 y encuentran la posibilidad en la opinión pública y sobre todo en los medios de comunicación de convertirla en un relato y de convertirla en un discurso comúnmente aceptado. El Estado por definición es derrochador, es ineficiente porque no existe función de utilidad ni función de beneficios para los gestores públicos y sin embargo la empresa por definición es eficiente y es ahorradora porque los gestores tienen que demostrar su capacidad de generar beneficios y por lo tanto su eficacia en la gestión. Esto que en los años 70 ya era un debate muy académico entre la escuela de Virginia, Chicago, etc. y las escuelas todavía los neokeynesianos, etc. se convierte en un dogma prácticamente de fe, en un relato, en un efecto de relato absolutamente generalizado y en un determinado momento, y este es uno de los problemas que acabaré mi exposición con ellas, no solamente los gobiernos liberales tienen este discurso, liberales o neoliberales, para utilizar el término también más activista, sino que también gran parte de la socialdemocracia abraza también en buena medida este tipo de discurso y sus soluciones sobre todo en el gobierno económicamente y socialmente son muy parecidas a las soluciones liberales. De tal manera que tenemos otra situación paradójica en este arco histórico, en este modelo histórico y es que fundamentalmente la socialdemocracia tiene un discurso proestatal y prosocial cuando está en la oposición, pero tiene un discurso liberal y mercantilizador cuando está en el gobierno, cosa que en buena medida empieza a provocar su propia crisis de identidad y sobre todo esa desafección de sus bases históricas, que es uno de los elementos básicos de lo que ya se había dicho y Alfonso trabajaba también de la retirada de la confianza de la población a sus representantes políticos. Bien, gran parte de lo que hemos vivido frente a las teorías más activistas y frente a la idea más básica y en buena medida también más movimentista del estudio de las políticas públicas en el sentido del desmantelamiento y de la retirada total del Estado, etcétera, incluso de lo que podríamos llamar el fin de la regulación, incluso utilizamos constantemente la idea de la desregulación. A mí me gusta más utilizar la idea de la multiregulación o de otro tipo de regulación, es decir, no hemos, para nada, hemos abandonado la idea de la regulación, la economía, la sociedad, etcétera, sigue siendo y está siendo totalmente regulada y multiregulada, incluso muchas veces con efectos que no están desde el mismo ámbito de la política social, de las políticas económicas, por ejemplo, las propias políticas de orden público, de seguridad, tienen elementos fundamentales de regulación de lo que es el propio, la propia discurrir laboral y el propio elemento laboral de referencia. Y esto es una cosa que me interesa especialmente porque esta idea de la especie de retirada del Estado es a mí me debe ver falaz porque en todas nuestras investigaciones lo que hemos visto es que sigue existiendo una enorme presencia del Estado y una enorme presencia también de las burocracias. También existen burocracias neoliberales y, por lo tanto, esta especie de contradicción en los términos entre neoliberalismo y burocracia que se ha generado casi siempre, bueno, hay una cierta autonomía del campo burocrático si utilizamos la fórmula de Bourdieu, utilizando a Claude Lefort, la idea de la burocracia y todo el grupo de socialismo barbarie, una idea de la burocracia que va más allá de la propia idea de una cierta autonomía de la burocracia que está por encima de simplemente la burocracia administrativa tradicional. Hasta incluso algunos amigos hablaban de la burocracia está en el inconsciente. En ese sentido, me gustaría ver qué ha pasado. Si no ha desaparecido la intervención, ni mucho menos, lo que sí se han dado es una serie de pautas en esta intervención que sí que me gustaría trabajar con vosotras y vosotros. Primero, me parece que no solo no existe la idea de la desaparición de la intervención estatal, sino que incluso existe una cierta idea de welfare y tal, aunque principalmente las intervenciones del Estado, como vemos ahora, van más hacia el welfare y tal. Existe un cierto welfare de tipo, un welfare de la austeridad, un welfare barato, un welfare hecho precisamente sobre un principio que, por ejemplo, Gregorio Rodríguez Cabrero ha estudiado muy bien en España, pero que se ha estudiado también en muchos países europeos, que es el tema de una cierta asistencialización del Estado del Bienestar. La idea fundamental de la universalización, el Estado del Bienestar, era un elemento que podía tener una cierta, digamos, transversalidad y un cierto elemento de articulación de las propias clases medias. Da la impresión de que el Estado del Bienestar actual es un Estado que se retira de las clases medias y aparece entonces un Estado fundamentalmente asistencial, una especie de nuevo Estado de pobres, para utilizar la fórmula francesa, un Estado de pobres de esta nueva pobreza que Chas Pogán o que Robert Castell habían estudiado. Esa austeridad es una idea y esa austeridad que lleva al Estado asistencializador. Se nota muchísimo en todas las políticas públicas en los últimos años. En España es clarísimo. Simplemente, y para descargar un poco también la charla, hace muy pocos años coincidí dando la conferencia de apertura de mi universidad, la Autónoma de Madrid, el día exactamente una política española que entonces era concejala del medioambiente pero que llegó a ser alcaldesa de Madrid, daba la apertura, la conferencia de apertura en una universidad privada, por supuesto. Y entonces, bueno, en el periódico, mi conferencia aparecía en una cosa así de tres renglones y la otra era una página completa. Y el titular de la página de la política en cuestión decía nosotros no estamos en contra de la universidad pública porque hay gente que no podrá pagar la universidad privada. Así he dicho de una manera directa, ¿no? Así, brutal, ¿no? No era mucho más sofisticado de lo que recuerdo ahora y lo que ayer preparándome un poco. Y además lo decía como argumento progresista y como de buena voluntad, ¿no? Pero que en el fondo recogía esta idea de la asistencialización fundamental, ¿no? Política social para el que no puede, para el que puede, política privada, lo que significa un elemento fuertemente asistencializador de las políticas y que, por ejemplo, en los temas de las políticas de empleo y, bueno, aquí varios, Margarita, que hemos trabajado mucho con los temas de políticas de empleo y las políticas, se demuestran en estas rentas que cada vez van siendo más rentas a elementos de las rentas sociales de parados que ya no reciben ninguna renta y que en última instancia se le acaba dando otra renta que es otra renta y que esta asistencialización tiene elementos que a mí me parecen fundamentales. Este welfare, este welfare de la pobreza, este welfare de la austeridad, la austeridad tiene elementos fundamentales. Nada más que se produce este proceso de asistencialización, se producen procesos que nosotros hemos visto que son muy poderosos y que nuestras investigaciones empíricas como equipo también han parecido bastante fuertes, ¿no? Hay un elemento simbólico muy, digamos, muy poderoso y que los que habéis estudiado bien la estructura social española, y aquí tengo compañeras y compañeros que son sociólogos de primer orden en España, aparece inmediatamente, que es un fenómeno así a lo Gozman, ¿no?, de la estigmatización de las políticas públicas, ¿no? Aquellos que siguen estando en el welfare de la austeridad y que una vez que se pierde la idea de que las clases medias también son sujetos de elementos redistributivos del estado del bienestar y son solamente grupos de tipo más o menos marginal, lo que nos encontramos es inmediatamente en esta idea de la nueva pobreza, es esta idea fundamental que a mí me parece básica de una cierta estigmatización para aquellos que reciben ayudas, que se convierten en ayudas, no en elementos de la tradicional justicia, y tal, luego vamos a pasar de la justicia al reconocimiento, en la conferencia de François Didier y tal, en la fórmula de justicia, ¿no? Ahora es ayudas y las ayudas son fundamentalmente estigmatizadoras. El elemento de la estigmatización y de la huida de las clases medias, entonces, con respecto a esto, por ejemplo, los que habéis hecho sociología de la educación, está muy presente en los temas típicos y básicos de lo que podríamos denominar, bueno, pues la enseñanza, por ejemplo, ¿no? La enseñanza, el estereotipo difundido en los últimos años, la enseñanza pública, por supuesto, es que los institutos españoles se han llenado de inmigrantes, nuestros chicos y chicas españolas no pueden estudiar en su clase porque ni siquiera hablan en el idioma de sus padres porque está lleno de árabes, polacos, búlgaros, etcétera, etcétera, y que hay que inmediatamente evitar esta idea de la mezcla con los inmigrantes, con poblaciones migradas, porque significa directamente la pérdida de mi garantía, digamos, de mi garantía de educación. Ese discurso que aparece en los grupos de discusión constantemente, sobre todo en estos grupos de discusión de clases populares, de clases medias de decadencia, etcétera, etcétera, indica muy bien el sentido final de lo público como a lo asistencial y lo asistencial y que además genera lo que podríamos denominar una fuerte localización estigmatizada de grupos sociales que no pueden competir. Esa idea de que el que no puede competir tiene evidentemente que acudir a las ayudas de lo público. que lo público se ha convertido en una especie de estado de último recurso, que además la fórmula del último recurso a mí me parece que se utiliza mucho en España como incluso último recurso energético, último recurso, etcétera, y que me parece esa idea del último recurso como las políticas públicas de último recurso me parece muy utilizadas. Algunas cosas más en este nivel. Me interesa mucho remarcar que una vez que se da esta asistencialización se da un proceso de focalización de nuevo, es decir, hay grupos y se utiliza casi siempre una fórmula que María Luz ayer utilizó con mucha propiedad para los temas de jóvenes y tal, que son los grupos de riesgo, ¿no? A los que hay que asistencializar es a los grupos de riesgo. La idea del riesgo y la idea de la gestión de riesgo es uno de los elementos más curiosos que en los últimos años hemos asistido, ¿no? Primero, el concepto de riesgo se ha hecho sociológicamente muy difundido, ¿no? El primero que habla de la sociedad del riesgo no es Ulrich Beck, es un libro de Robert Castells que se llama La gestión de riesgos, que cuando Robert Castells se va saliendo de la antipsiquiatría y se va a ir a trabajar a la cuestión social, sobre todo, ¿no? Y a los memorables libros sobre el tema de la metodorfosis de la cuestión social. Pero esta idea de la gestión de riesgos y de la exposición al riesgo, ¿no? Durante el Estado, el World Fair State es un expositor a riesgos y genera lo que podríamos llamar un elemento fundamental de exponer a la población, en el sentido fucoltiano del término, al riesgo. Y los riesgos pueden ser gestionados públicamente o privadamente y, desde luego, la manera que se indica como idea normalizada de la gestión de riesgos es cada vez una manera más privada y privativa de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos significa que las propias familias, los propios individuos, tienen la propia capacidad y tienen la autonomía suficiente para, precisamente, internalizar en su propia función de utilidad el propio riesgo, ¿no? Pero para aquellos, en último recurso, que no pueden gestionar sus riesgos, el Estado se convierte en un Estado de grupos, de grupos de riesgo, ¿no?, que gestiona. Y esta focalización, a mí me parece muy interesante la idea de la focalización. Ya no tenemos estados genéricos, estados de políticas, es la desuniversalización. Es decir, hemos pasado de la idea del Estado social universal a un Estado fundamentalmente focalizado sobre grupos de riesgos y focalizado sobre elementos que parecen inmediatamente lo social. Curiosamente, lo social a lo que nos dedicamos todos aquí es un elemento en el que está siempre asociado a riesgos y malestares, ¿no? Yo tengo, no sé si el honor o la desgracia de trabajar en una facultad de administración y dirección de empresas, ¿no? Y en esa facultad consideran normalizado, por ejemplo, que gran parte de lo social sea gestionado por medio de voluntarios. Lo consideran lo más normal del mundo. De hecho, consideran que los voluntarios están, no tiene que haber Estado del Bienestar, lo digo mis alumnos que hacen el management y tal, y que los que tienen que gestionar estas cosas, pues, pueden ser, se pueden hacer perfectamente por procesos voluntarios, ¿no? Los motivos del corazón, ¿no? Que diría Robert Bellat, ¿no? Tú que conoces también esa sociología. Y, sin embargo, cuando le dices, bueno, ¿y podrías hacer una forma de voluntarios para la gestión financiera? Por ejemplo, ¿qué os parece que de cinco a siete, en vez de brokers y en vez de dealers y tal, aparecieran voluntarios para hacer lo que hacen estos, para echar una mano y tal? Y eso, porque se podría hacer voluntarios financieros, ¿no? Entonces, claro, los alumnos se horrorizan, dicen que es imposible, no puede, bueno, esta idea de que lo social, la muerte de lo social como lo social normal para convertirse en lo social voluntario, etc., indica precisamente esa idea del grupo de riesgo. Y me interesa mucho, entonces, que sobre ese grupo de riesgo y sobre esa idea del grupo de riesgo, gran parte de la propia gestión de lo público ha existido una especie de desformalización, muchísimas gracias, una fuerte desformalización de las propias políticas públicas. Cuando me hablo de desformalización, hablo precisamente de esta idea de que, por ejemplo, en el caso español, no sabemos exactamente qué instancia puede ser el encargado de hacer un tipo de gestión pública. Puede haber desde una ONG hasta un funcionario tradicional, desde una empresa subcontratada hasta un tipo, digamos, de concesión mixta, etc., entre, bueno, no sabemos muy bien, porque precisamente el Estado, este Estado World Fair, ha construido todo un tipo de alternativas de gestión de lo social que son casi siempre muy determinadas por el nivel económico, pero que cuando no llegan, pues también se puede aceptar los hábitos del corazón, los motivos del corazón, el voluntariado, etc., etc., como una fórmula de la propia gestión de lo público. Esa desformalización en la que el Estado ya no es el principal suministrador de servicios y, por lo tanto, el garante de los elementos de la ciudadanía social, yo creo que es uno de los procesos más importantes que hemos vivido. Y la última cosa sobre esto, y ya paso a dos elementos más politológicos, si vale la pena, viendo gente aquí no debería decirlo, y tal, que me parecen interesantes. Un elemento fundamental ha sido también la localización, es decir, hemos pasado del Estado-nación a elementos de la ciudad, de la estricta ciudad, de la vil, pero también de los elementos de mesogobiernos, como pueden ser en España autonomías, para trasladarle los elementos de gestión de lo social a estas autonomías y a estas ciudades. De tal manera que aquí también se dan una paradoja muy fuerte y se da un cierto efecto mateo también que a los que tienen se le da y se le abundará y a los que no tienen se le quitará, en el sentido de que ciudades ricas presentan servicios sociales bastante bien pertrechados de recursos, ciudades pobres son cada vez más pobres y tienden a la desasistencia. Una situación de una especie de ruptura del pacto keynesiano a nivel territorial muy poderosa en la que nosotros, si comparamos lo típico que comparamos en España, los servicios sociales de Jaén con los de Vitoria, el resultado es absolutamente desproporcionado. Pero en otros sitios de Europa se empieza a dar también, y no solo se empieza, se da, de hecho, lo que nos indica es que precisamente, bien cogidos por la globalización o bien cogidos por esta desformalización por la base, la idea de una ciudadanía estatal, social, está en auténtica crisis. Dos cosas y acabo porque Herve ya me ha dado lo que se dice taurinamente el aviso, me ha dado ya el primer aviso. Dos cosas muy sencillas. Primero, esta idea de políticas paliativas, focalizadas, etc., pues cada vez se agota más y indica una idea muy importante. La propia desarticulación del trabajo como elemento biográfico fundamental del relato y la propia idea de la seguridad laboral como fondo de la seguridad ciudadana, esa idea yo creo que ha generado una idea de la precariedad que va mucho más allá de la idea de precariedad como simple recorte de la seguridad laboral. Ha entrado en una especie de precariedad vital, en un sentido fuerte de precariedad vital, donde la posibilidad de articular relatos de vida son… Ayer fue magnífico lo que contó María Luz, pero somos muchos los sociólogos en España que hemos estado trabajando en estos casos y que se dan elementos paradójicos. Yo que hago habitualmente sociología del consumo y tal, ha hecho que no tengamos una crisis del consumo sino un consumo de crisis, porque sobre todo los jóvenes, al ser incapaces de articular ciertos jóvenes, las dos juventudes o las múltiples juventudes que se decían ayer, al no tener capacidad de articular un relato laboral tienen que articular fundamentalmente un relato de consumo. No consumir es la muerte social, por definición, y por lo tanto, todas las redes y elementos fundamentales de socialización en el consumo son fundamentales para los jóvenes. A un joven que le quitan su teléfono, ya no es un teléfono, nuestros pequeños aparatos de comunicación lo dejan literalmente aislado, es su propia muerte social, es el castigo mayor que le pueden hacer además en un instituto, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas. Pero entonces, a mí me gusta, utilizando una fórmula muy Foucaultiana, con perdón y tal, la fórmula de decir que esta precariedad es una nueva fórmula de una tecnología del yo, es una nueva fórmula de gober... en ese sentido de la gubernamentalidad y es una fórmula de gubernamentalidad dura, muchísimas gracias, y una fórmula de gubernamentalidad dura, muy dura, que significa todo un nuevo ciclo disciplinario. Si utilizamos la fórmula de Foucault de disciplina como el ajuste de los cuerpos a la producción, y yo aquí, una vía más pansemiologista, no solo a la producción material, sino también a la producción del sentido, del sentido social de la propia normalidad, yo creo que la ciudadanía se ha convertido también en una ciudadanía precaria y en un ciclo de ajuste a la producción, y a la producción de la normalidad, y a la producción del sentido, que es muy diferente al ciclo disciplinario anterior, que era una disciplina, Jean-Paul de Godemars hablaría de una especie de disciplina de consenso, por los elementos consensuales fundamentales de la negociación colectiva, de la política de rentas, de todos los elementos. Bueno, pues voy acabando, porque ya me quedan menos de cinco minutos. Simplemente decir que todas las medidas que hemos visto de este World Fair State han sido medidas de activación, todo el discurso es un discurso de activación, la medida de la flexibilidad, de seguridad, ciudadanías que tienen que ser flexibilizadas en absoluto, la máxima disponibilidad. Y esa disponibilidad máxima de los ciudadanos al mercado, en la que además está penalizado no activarse con el mercado, de tal manera que si alguien no se activa es por definición alguien que deja de jugar el juego o que quiere o es un simple residuo, yo creo que es un elemento fundamental de la última, digamos, del último paso y también de las últimas resistencias. En las últimas resistencias, Benjamín, Alfonso, nuestros compañeros franceses, ya está dicho y no voy a entrar mucho aquí, pero sí que se ve una enorme situación en la que, sobre todo en nuestros trabajos, ayer se preguntaba en el trabajo de María Luz el tema con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea para muchos trabajadores y jóvenes españoles ha dejado de ser la madre buena que nos traía bienestar y modernidad a la periferia europea para ser una especie de madrastra terrible que implica que tenemos que dejar de tener cualquier tipo de comodidad social, porque es la Unión Europea que históricamente, y me acuerdo con Alfonso, su idea representaba una cierta idea de lo social y tal, se ha convertido fundamentalmente en una disciplinadora monetaria. La disciplinadora monetaria de la Unión Europea significa, al fin y al cabo, que hasta estas fórmulas que los politólogos están acostumbrados a trabajar de la legitimidad saltan por los aires. Una bajada de la bolsa, o la prima de riesgo, que tiene un nombre magníficamente puesto, prima de riesgo, y significa que vivimos en una prima de riesgo, significa que podemos cambiar incluso legislativamente sin consultar a nadie, dando por hecho el sentido performativo del lenguaje de que si la bolsa va mal y el país se hunde, podemos cambiar la legislación en una tarde. No en una tarde, pero sí en un verano, se cambió la Constitución española con veranosidad y alevosía, se cambió la Constitución española sin demasiados problemas, y esa idea performativa y tecnocrática de que lo político va a ser solucionado por grandes pensadores económicos o financieros que están en las instituciones públicas, pues resultan bastante evidentes. Esto ha dado lugar a un ciclo, que es evidentemente un ciclo de protestas, de deslegitimación de lo político, desde el momento que los políticos están vistos por gran parte de la ciudadanía como puros gestores de los grandes grupos financieros, que son a los que realmente escuchan, que son a los que realmente hacen caso, y que la ciudadanía en su conjunto queda abandonada. Si ayer, sobre la idea de Estado, el pastor, como Michel Foucault, la idea del berger, el pastor y el príncipe y tal, ahora las metáforas, las justificaciones y los elementos fundamentales de justificación y de legitimación son metáforas fundamentalmente cibernéticas y mecánicas. La política se ha convertido en un elemento de tomar decisiones que son correctas para los mercados financieros y que son sancionadas positivamente para los mercados financieros, de tal manera que el ciudadano mira aquello desde un punto de vista de simple espectador aterrado en una situación, en una metáfora que es casi siempre meteorológica. Puede hacer tormentas financieras, de tal manera que parece que nunca hay responsables de esto y que hemos perdido el sujeto de las políticas porque el sujeto de las políticas son simplemente mercados financieros que incluso se autorregulan y se opan y se desafían y tal, casi mecánicamente porque muchas veces son simples programaciones de ordenador. Esta metáfora que llama tanto la atención, bueno, pues en buena medida yo creo que ha sido el detonante de un tipo de resistencia que ha sido un elemento fundamental, aunque muy matizada y con respecto a una simple cosa. Es decir, entonces, una hipótesis de trabajo que hemos manejado mucho y que con esto acabo es que si los nuevos movimientos sociales de los 70, 80, son los nuevos movimientos sociales que aprendimos gracias a Klaus Sofe o gracias a Dentroben o gracias a todos estos maestros que nos enseñaron a ver, hasta filósofas como Agnes Heller, etcétera, etcétera, y que aprendimos a ver, siempre tuvimos esta idea, gracias también a un sociólogo muy beberiano, británico, como Frank Parkin, en que su libro, el middle class radicalismo, yo creo que jamás se ha traducido al español, esta idea de radicalismo de clase media y yo creo que eran clases medias ascendentes, ¿no? La protesta de los años 80 fue la protesta de las clases medias ascendentes en las que además eran prácticamente, su estilo de vida era justamente lo contrario que las clases medias tradicionales y su desafío simbólico era ese. Yo creo que ahora hemos vivido y estamos viviendo una especie de resistencia de las clases medias descendentes, una resistencia en último nivel de clases medias descendentes que en buena medida también están manejando, en muchos casos, elementos que vienen prestados de periodos históricos muy diferentes, desde el comunitarismo y volver a reconstruir los elementos de consumo colaborativo, de los bienes comunes, lo común, lo común como gran fórmula, hasta elementos heredados de la edad de oro del bienestar en simples resistencias del ciclo tradicional del Estado keynesiano. Y en esa coyuntura nos encontramos y yo os agradezco muchísimo la atención y buena mañana, buen día a todos y muchísimas gracias de nuevo por invitarme a colaborar. Gracias. 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 Gracias.